Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo video Motor Viajero, un canal que se caracteriza por el motociclismo responsable pero quiero contarles que hoy no, hoy Motor Viajero no es el motociclista responsable ya se van a dar cuenta por qué, estoy aquí en el alto de la línea una vía que conduce, o sea nosotros venimos desde el Huila, desde el sur del Huila y hemos pasado por Ibagué, en Ibagué ya encontramos un trancón impresionante de vehículos como están viendo ustedes más o menos aquí, pero allá está más congestionado todavía tanto así que la gente se ha bajado, ah ya se ve miren, se bajan a conversar, se bajan a pasear el perro bueno nos informan que hay personas que incluso están desde el día de ayer allí pues bloqueados porque más kilómetros más abajo nos hemos dado cuenta que hay una pérdida de la banca y esto pues ha formado la congestión tan impresionante estos vehículos que están aquí en movimiento es porque los logramos ver después de un tapón que hay abajo, kilómetros más abajo los vehículos están totalmente bloqueados unos con otros, o sea los de un carril quisieron meterse al otro, luego ya no hubo por dónde meterse, ya fue imposible esos vehículos no sé cómo irán a hacer para resolver esa situación, pero ni se mueven ni unos para allá ni otros para acá, estos que nosotros los motociclistas alcanzamos a, aquí el que se está movilizando es porque ya habían pasado después de ese taco, pero hay un taco impresionante que pues yo no lo pude grabar, hasta el perro lo sacan a pasear, la gente sale a conversar porque no hay movimiento de vehículos, algunas personas han estado desde el día de ayer en esta situación y como les digo, miren aquí ya no se puede, que no, que el motociclista es responsable, no, me tocó olvidarme de eso, pero ustedes sabrán entender de que la situación así lo exige, eso sí, pues estoy tratando de hacerlo pues con el mayor cuidado posible, de que no haya por ahí un ampeatón, de pronto, ojo, ojo papá si se va a meter, mire primero, entonces estar, estar haciéndolo pues con, con mucha prudencia, con cuidado no exceder los límites de velocidad y sobre todo adelantar a estos camiones, esto es muy riesgoso, demasiado riesgoso, pero yo quería hacer un llamado a atención es principalmente que solamente vimos dos, dos policías de carretera, solo dos en semejante congestión tan impresionante y solamente habían dos policías de carretera pero si se formó ese taco allá abajo como les digo, que hubieron vehículos que se metieron al carril a este carril por el que yo estoy circulando se metieron allí, entonces ni avanzaban los unos ni avanzaban los otros no sé cómo irán a resolver eso pero la verdad es lamentable la situación porque si un vehículo se quiere devolver por ejemplo, no, ahí no hay nada que hacer, bueno, quiero aprovechar para que vean la chica que va aquí en la Pulsar NS200 aquí adelante, esa chica si es una verdadera motera no es como una que mostraron por ahí en un canal de de una modelo pues, no, una modelo una modelo de de quién sabe qué pero esa muchacha no sabía ni manejar moto esta que tenemos aquí al lado esta si es mejor dicho la verdadera motera conduce de manera muy responsable esa chica está muy pendiente de los espejos no se mete atrevidamente o sea, ella ella, la verdad la quiero felicitar pues ni modo de bajarme a saludarla porque no se puede pero entonces todos los motociclistas estamos circulando circulando así de esa forma pues arriesgada toca hacerlo muchachos porque este es un trayecto que de de Ibagué a Armenia son como 80 y tantos de kilómetros y no, llevamos solamente solo aquí en el alto de la línea que son como 30 kilómetros llevamos más de dos horas en moto en moto más de dos horas ahora imagínense los vehículos si nosotros podemos pasar por un lado que prácticamente no nos hemos detenido sino que ahí esquivando por un lado y por otro pues los vehículos quién sabe quién sabe si les toca amanecerse aquí porque ya van a ser las son las dos de la tarde y sin embargo no se mueven estos que ven ustedes en circulación fue porque los alcanzamos los motociclistas los alcanzamos después del taco que se había presentado kilómetros atrás pero allá abajo esos carros no se mueven ni para un lado ni para el otro porque no sé a quién se le ocurrió del otro carril meterse a este carril derecho y ya ahí quedaron que no se podía mover ni para acá ni para allá y no fue un solo vehículo fueron varios entonces se formó un nudo que pues lamentablemente va a perjudicar a todo el mundo porque por ahí no pasa nadie los únicos que pudimos pasar fuimos los de las motos y eso que pues haciendo hubieron motociclistas que no se atrevían a pasar les daba como miedito pues meterse en espacios reducidos y el de una moto grandísima no la alcancé a ver bien esa moto no cabía pues por el espacio pequeñito que había entonces al hombre sí le tocó quedarse represado allá entonces los motociclistas pues sí pudimos meternos en ese espacio estrecho que había por ahí uno a uno y logramos pasar ese taco que tan impresionante pero lo que más me llama la atención como les digo es la falta de policía de carreteras allá abajo podíamos adelantar sin problema estos camiones porque están todos represados aquí sí toca estar más en la jugada porque obvio ya en movimiento pues es a otro nivel otra vez la verdadera motera esa no es modelo esa sí es motera de verdad bueno muchachos entonces todos estos vehículos de carga no sé cómo irán a ser les recuerdo hoy es 28 de diciembre y pues ha habido demasiada congestión de vehículos vea la gente de baja mejor del carro a conversar por ahí demasiada congestión de vehículos porque claro salen de vacaciones salieron hoy es sábado seguramente muchos trabajaron hasta ayer viernes y hoy sábado salen a visitar a sus familias pues a despedir el fin de año el próximo martes 31 de diciembre pero pero uy no es que hubo una pérdida de banca o sea antes del que como así cerca del peaje me parece hay una pérdida de banca y pues eso es lo que ha generado el trancón pero también más adelantico es que los mismos vehículos no sé qué pasó ahí que formaron pues ese esa congestión ese nudo tan impresionante y quién sabe quién sabe de qué manera lo irán a resolver no 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 quiero imaginármelo pero bueno esta es la ventaja también de la motocicleta no que se puede uno desplazar por un ladito y como les digo pues aquí si me toca olvidarme del motociclismo responsable y y cometer pues todas las faltas de tránsito que ustedes se quieran imaginar adelantamiento por doble línea adelantamiento por en la derecha pero de todos modos no dejo de hacerlo con mucha prudencia eso sí ténganlo por seguro que por ejemplo yo ahí no me meto porque yo sé que el camión él va a cerrarse allá adelante y no pues ahí me deja como ellos no lo ven a uno ellos no tienen ángulo entonces ahí me cerraría muy feo yo tengo que adelantarme es cuando vea que realmente él no va a girar para poder yo tener mi espacio para meterme pero no esa pobre gente que está aquí no se imaginan no se imaginan el taco tan impresionante que hay en la parte de abajo y ellos aquí aquí en este momento pudieran tener la oportunidad de devolverse pero como no saben no saben lo que ha pasado abajo pues por eso por eso están ahí esperando quien sabe cuantas horas más pero bueno muchachos pues me tocó conducir de esta manera esta es una de las vías más congestionadas del país el alto de la línea realmente esta vía va de Cajamarca a Calarca pero el trancón viene desde Ibagué desde Ibagué no hay paso de vehículos es que no hay no hay la gente está inclusive una familia que ha decidido mejor quedarse en un hotel nos contaban que se van a quedar en un hotel porque no 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 se soporta pues este este trancón tan impresionante bueno este carrito tan bonito es que un GT se llama está bonito el carrito bueno muchachos entonces de buenas los que lograron los todos estos vehículos que estamos viendo en el video pues muy de buenas que lograron salir de ese taco pero allá abajo unos imprudentes de lamentablemente pues de un camión de un de una tractomula de estas se metió al carril contrario otros vehículos se le fueron detrás y finalmente ya quedaron unos frente a otros y eso no sé cómo los irán a mover porque no hay no se mueven ni para un lado ni para el otro bueno muchachos yo vengo viajando con mi hermano estábamos visitando pues a mi mamá en en el departamento del Huila salimos a las 6 de la mañana y el viaje pues debido a esta congestión tan impresionante pues seguramente se nos va a alargar muchas horas más el viaje en total es de de donde venimos de venimos de Garzón Huila hasta Cali es de más o menos unos 700 kilómetros más o menos pero con este trancón tan impresionante esto se va esto se va bastante largo bueno amigo entonces ojalá que pues las autoridades como les digo ya hoy es 28 de diciembre quién sabe quién sabe cómo irán a hacer ahí para resolver esto yo diría que pues de pronto hicieran un desvío abajo hacia o sea que se fueran hacia Pereira o sea los que van para Ibagué que se desviaran hacia Pereira y que por Pereira fueran buscando ya la vía Ibagué para bajar a Bogotá sí o sea irse para Bogotá pero por Manizales obviamente es un trayecto mucho más largo de pronto más costoso por el tema de peajes pero al menos no se van a quedar aquí quién sabe cuántas horas esperando a que les den vía yo lo veo con esos tacos tan impresionantes que vi abajo la verdad la verdad lo veo bastante complicado o sea digo yo ¿no? que las autoridades le informarán los vehículos que lo mejor es o sea primero que vinieran a revisar pero es que no hay nadie no se ven no se ven policías de tránsito por acá policías de carreteras pero al menos que a los que se van a meter aquí a la línea que todavía no han caído en esta botella tan impresionante pues que les avisaran que lo mejor es que se fueran si van para Bogotá o si van para para el Tolima o bueno alguna ruta que no sea este alto de la línea que se fueran por Manizales sería lo mejor y ya pues no tocar aquí el alto de la línea porque miren las gentes se salen se salen de los vehículos a conversar porque llevan horas ahí parados horas y horas y yo cometiendo todas las imprudencias me habéis dicho en este video he cometido todas las imprudencias que que no he cometido en todos mis años pero bueno toca así como les digo porque porque pues no hay más de otra ¿no? es lo único que se puede hacer porque si no nos tocaría amanecer aquí en el alto de la línea menos mal esta parte ya los vehículos pues se están se están moviendo y pues digámoslo así quien sabe más abajo como esté ojalá que algún otro artista no le haya dado por por invadir este carril y que queden todos bloqueados como sucedió kilómetros atrás pero no parece ser que está que está circulando pues este carril derecho bueno amigo entonces ya llegamos prácticamente a la cumbre del alto de la línea un cielo espectacular un paisaje muy bonito bueno amigo espero pues que me sigas apoyando con tu me gusta los comentarios también espero tratar de responderlos todos que te suscribas a tu canal motor viajero y que no porque haya cometido tantas imprudencias aquí vayamos a dejar de ser el canal del motociclismo responsable saludo motero para todos